Tenerife se viste de gala para recibir a los mejores artistas de nuestro país en la edición especial de los premios cadenadial. Muchos han sido los galardonados, como Malú, que sonríe gracias al éxito profesional y al personal, ya que mantiene una relación con Gonzalo Miró. Yo estoy feliz, estoy feliz. Nos veremos juntos. Me da mucha vergüenza, gracias. Hacéis muy buena pareja. Muchas gracias. Y hablando de amor, otro de los premiados de la noche fue Dani Martín, que nos confiesa cuál es el mejor estado para componer. Yo creo que el desamor. Sí, cuando estás jodido te sale un disco de puta madre. Y cuando estás muy, muy, muy feliz, yo creo que el desequilibrio es lo que te hace hacer canciones. Por eso me gusta estar subido en una montaña rusa constante. Al igual que Meléndi, que está arrasando con su último trabajo, un alumno más, y con el que está preparando su gira. Yo voy a discutir, estar enamorado por discutir. Levantarse y gritarse un poquito y luego a mediodía componer. Y por la tarde reconciliarse. David Isbal también hace referencia a su estado de ánimo, ya que el amor ha llamado a su puerta y, pese a la distancia, continúa su relación con la China Suárez. Sí, bueno, como yo no soy muy habitual de mostrar mis cosas personales, pues al final cuando ponen una foto así, siempre como que se engrandece más o se agradece más, ¿no? Y ya está, simplemente estoy feliz y debo seguir luchando por eso. Feliz David Bustamante confiesa cuál es el mejor premio de su vida. El mejor premio es que cuando llego a mi casa mis chicas se me tiran a los brazos. Pues es la mejor de la recompensa, así es para lo que uno lucha y trabaja y les mima día a día, ¿no? Para tener esa recompensa, ¿no? De cariño sincero. Y por supuesto no podía faltar uno de los más esperados de la noche, Alejandro Sanz, que ha encandilado al público con su nuevo single, Un zombi a la interperie. Este sitio, o sea, cuando nos dicen de venir a tener infas, a recoger un premio, siempre venimos con mucho gusto. Una cita que ha reunido a los artistas que ponen la banda sonora a nuestras vidas y que sin duda son los mejores del momento.